México. Guión a Sandra Bacal acusan de estar involucrada en una red de prostitución. Esas acusaciones pesaron y el PRI le quitó la titularidad de la Comisión de la Niñez. En su lugar, el PRI asignó a Guillermo Lerdo de Tejada. El partido dijo que tomó la decisión tras los severos cuestionamientos de organizaciones sociales contra Baca. Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, informó de estos cambios, dijo que el PRI rectificó y procedió a realizar las modificaciones. Además informó que Baca ocupará el Comité Editorial en Donceles y Allende. ¿Por qué las críticas? Su designación fue muy cuestionada. Se le atacaba por estar presuntamente vinculada con el expresidente del PRI en la CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Una investigación de MVS Noticias, revela que Baca era presunta reclutadora de una red de prostitución dentro del PRI. Exigieron quitarle el cargo a organizaciones de la sociedad civil. Exigió al Congreso rectificar y quitar a Sandra el cargo. La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez requiere de una presidencia comprobada experiencia, compromiso y conocimiento de la agenda de la infancia, con enfoque de derechos y perspectiva de género, señalaron en un comunicado. Señalaron que este nombramiento es un riesgo para el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Baca ya planeaba funciones el jueves. Baca propuso que menores con 16 años cumplidos que hayan participado o ejecutado un delito sean juzgados como mayores de edad. Dijo que actualmente son jóvenes de entre 14 y 17 años quienes se dedican al robo con violencia, con arma blanca o de fuego, violan, secuestran o asesinan en la CDMX. Acusaciones Satanización mediática Tonatiuh González Casse, secretario general del PRI en la CDMX, reprobó la violencia política de género hacia Sandra. Dijo que ni siquiera hay una averiguación previa y nunca estuvo indiciada. Horas después de la destitución, González Casse aseguró que se trata de una satanización mediática. Chistoso No, 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 no Gracias.